¿Qué pensás de lo que se conoció ayer del tema de la ESMA? Hubo, de nuevo, ahí declaraciones cruzadas con respecto a que se hizo un asado en los pabellones de la ex ESMA. ¿Tenés posición formada con esto? ¿Sabés qué es lo que pasó? Ah, la verdad que no me interé. No, no sabía. Pero sí, obviamente, tengo una posición formada al respecto. La ESMA, para nosotros, tiene que ser un ámbito de resignificación. Por eso celebramos que la ESMA se esté haciendo un pabellón nuevo destinado a no perder la memoria sobre lo acontecido en la Sierra de Malvinas, en la Guerra de Malvinas. Por eso nos alegramos que la ESMA hoy funcione paca-paca, que funcione Canal Encuentro, que funcione por TV. Por eso nos alegramos que la ESMA hoy haya charlas de cocina, que haya un centro cultural. ¿No te molesta que, digo, que participen murgas, que se haga un asado? Al contrario, al contrario. Me da una alegría tremenda que sea así. Siempre y cuando, obviamente, se mantenga el edificio que centralmente es más emblemático. Ahora, nos llama muchísimo la atención que a los que nunca les interesaron los derechos humanos y la memoria, y la verdad, hoy... No, bueno, acá la que salió a hablar es una integrante de ex detenido desaparecido, ¿no? Bueno, yo me refería a la bella anterior, ¿no? Que es la que tengo memoria de que todo el mundo se escandalizaba por un informe de ETN... No, nosotros estamos hablando de esto que pasó. No, me parece que tenemos que hablar de cosas más importantes, de la vida, de las cosas que se hacen en la EMA. Y, bueno, obviamente, es que hay diferencias, hay ex detenidos que, bueno, es decir, que tienen opiniones distintas. Ahora, bueno, yo creo que esos son temas que se discuten para adentro, ¿no? Me uso.